¿Qué tal? Espero que hayan tenido una muy bonita semana. En el video de hoy aprenderemos a hacer galletas de avena. Necesitaremos dos tazas de harina, una taza y media de avena, una barra de mantequilla derretida, una cucharada de vainilla, un huevo y una yema, una taza de azúcar morena, una taza de pasas, una cucharadita de canela, media cucharadita de sal y media cucharadita de polvo para hornear. En un recipiente mediano vamos a mezclar nuestra harina, nuestro polvo para hornear y nuestra sal. Lo mezclamos. Ahora en otro recipiente vamos a batir nuestro azúcar y nuestra mantequilla. Lo vamos a batir hasta que tenga una consistencia cremosa y clara. Una vez que está bien batido vamos a agregar nuestros huevos, canela y la vainilla. Vamos a mezclar estos ingredientes hasta que estén completamente incorporados. Ahora vamos a agregar la avena y la harina. Lo vamos a mezclar muy bien hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Ahora que están bien mezclados con la ayuda de un cucharón de madera vamos a incorporar nuestras patas. Ahora con un cucharón de helado o cualquier tipo de cuchara vamos a formar pequeñas bolitas, las vamos a aplastar y las ubicamos sobre una bandeja para galletas con papel encerado. Una recomendación, tenemos que dejar espacio entre las galletas porque van a crecer. Podemos dejar aproximadamente dos dedos. Ahora dependiendo del tamaño del cual las hagamos vamos a conseguir entre unas 10 a 15 galletas. Lo vamos a hornear a 160 grados centígrados de 14 a 16 minutos. Sabemos que ya están listas cuando los bordes empiezan a dorar. Les recomiendo que cuando estas salgan del horno las trasladen a otro recipiente para que se enfríen. Yo uso esto. Pero pueden usar un plato. Esto es para que no se peguen al papel encerado. A veces sucede, a veces no. Es mejor prevenir que lamentar. Bueno, como podemos ver aquí ya están listas las galletas. Las galletas salidas del horno son suaves por dentro y crocantes por fuera. Deliciosas, se los aseguro. No olviden darle like, suscribirse y compartir para más contenido como este todos los viernes. Espero que hagan esta receta y que les guste y la puedan disfrutar con su familia. ¡Suscríbete al canal!